Buenas gente, ¿cómo están? Espero que vean. Yo por mi lado también estoy bien por aquí. A ver, espere un poquito. Ahí está. Ahí no era el otro. Ahí está. Buenas gente, ¿cómo están? Espero que vean. No está activo el streamlapse. No, si me equivocé. ¡No! ¡Ah, el sueño, gente! La verdad... Disculpen por haber estado streamlapse estos días. De verdad. Pero... Últimamente he estado tratando de compartir entre distintos grupos y entre una cosa y otra. Más encima que... Me puse... Estuve... ¿Cómo hacía esto? ¿Qué? ¡Oh! Ni idea de qué fue eso. A ver... Mucho parece que no va a estar el... El streamlapse en este stream. Es que es raro. A ver... Espera un segundito... Widgets... Siempre se me olvidó como alertboxer. Ah... Veamos... Ah, sí. Ahí está por eso. Qué raro. ¿Qué no hacer entonces? ¿Qué raro? Bueno... Como les decía... Golden Zone. Ahí... Pero tengo que... Ahí... Ahí... Y... Dale... Vamos... ¿Qué fue el último que jugaba? No me acuerdo. Todo eso lo he ido guardando. Todo en el... Pasaje alpino. Ah... Ya, sí, sí, sí. Lo olvidé al mismo que había puesto en el stream y se me olvidó. Sí. Ya. Vamos a correr primero. Ahí se. Y dale... Si o si para acá. Porque para acá todavía no puedo venir. Ya. Me obliga a venir para acá. El templo lama. Ahí, esperate. Leer me ante ella. Sí. Todavía estoy... En camino A. Algo que hay. Aquel que puede ver lo invisible podrá ver la verdad. Hmm. Me pregunto cuál será la respuesta a ese... Cuál será la respuesta a ese... Enigma. El enigma. Era otra la palabra. Carajo. La maestra que me está meditando. Por favor, guardad silencio. Bueno. Oh. Nos estaba esperando. Básicamente, aquí... Ella y yo somos iguales. Los dos ya sabemos todo lo que va a pasar. ¿Por fin nos está esperando? No. Otra cosa es que veníamos. Yo le dije. Habías previsto una estrellada. Entonces sabías que veníamos. Lleva mucho tiempo esperándolos. Venís buscando las estrellas elementares. ¿Cómo que no? Si acabas de decir que lo eres. Mentiroso. A ver. Un segundito. Un segundito. Era en option. Video. Nope. Input tampoco. Speed. Está bien así como está. Emulation. No mentira. No mentira tampoco era. Esperen. ¿En qué hora era? A ver. Obviamente era en cheats. Estoy seguido en option. La copiación. Mira. Ah, no, pero no aparece. Ahí se ve que aparece todos los dos al mismo tiempo. Ya, esos dos se marcan al mismo tiempo. Estos dos están bien. Ah, ya. Cuando son botones contrarios no se marca. Uh, esta buena. A ver. Ah, con el botón este también. No sé, la capacidad de leer la mente. Uy, esta muy interesante eso. Disculpen haberme puesto a jugar con el... Con el ovulador. Esa cuestión se lo voy a sacar por ahora. Era... ya. Preferencias... No sé, ¿dónde era que se ponía para que no se... Pausara? Cacho, este tiene script en Lua también. Interesante. No sé, que técnicamente este... Se le podría meter macros. Las cosas que prende uno. Mmm, no. Mmm... No, no me dará. Usen como para quitarle la pausa... Mientras no esté en la misma ventana. Lo que igual me da un poco de lata. Bueno. Cosas que pasan. No sé, la capacidad de leer la mente. Sí. Oh. Oh. Este es el BCV... El BCV... Está no. Está mas dialecto! Correcto! Tengo que irman a mediante AlmostMUs. Supongo que él se lava. ¡Esc choixado! Estas tres son puestas! No creo. Oh. No sé. Igual para mí, el poder de revelar, no sé si lo consideraría superior al ver el futuro. O sea, claro, los dos tienen utilidades diferentes, pero... Ya, sí, se podría decir que es técnicamente superior. Al menos en utilidad para el juego. No te están diciendo que puede ver el futuro. La gente. Los adeptos de Júpiter pueden aprender a revelar ellos solos con el tiempo. Pero no les bastará con ese poder para encontrar a Saturno en esos secuaces. Cha. No. ¡Bobardes! Oh, no. 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 lo necesitamos, tiene sentido tiene lógica, hasta cierto punto si, pero no si, entiendo lo digo si 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 porque el cambio fue después de que se luce en el volcán su, ese era el nombre, después le cambió el nombre al stream ah, le voy a dejar el tiro ah, le voy a dejar con el tibo nomás, a ti nomás cero respeto por el tibo xian, 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 ¿cómo son unos serios? una pregunta viene por la mina, vengo a venir ahí, ah, acá se viene por una mina yo que pensaba que venía por el tibo las cosas que descubre uno todo que funciona después de todo, bueno pues chumba como está ahí y que pasa con su, todo caso que va a pasar con él vayamos a rescate, bien, así se habla y que hay de nosotros y de revelar, en todo caso, ¿no? lol bien, pues ya, transmitiendo ahora ahora que tengo un poquito de tiempo igual no, yo he hecho que voy a transmitir una horita nomás parece que he conseguido reposar mi poder a Facebook así que funcionará, oh, bien y van a aprender a revelar, eeeh, para mí este es el poder más útil de todo el juego esto sería suficiente usar revelar para cruzar el desierto ¿por qué fue este el más útil? lo voy a demostrar al estilo puede que tu revelar todavía no sea muy fuerte puede que no aparezcan los oasis el resto depende de la capacidad de Iván Iván Iván, estoy contenta de que te hayas convertido en un hombre tan fuerte hay mucha gracia mora y ah se conocerán, no se conocerán ah no le parece desconocida ojito, ojito ojito y si Cancer vulde si vámonos adiós ny ah si, verdad Y, no, que será el regreso ahora, no Ah, bueno ¿De qué estaría hablando? Me lo pregunto también Pero qué curiosidad Ahora sí Este, y este otro Ahí está Ahora, esta es la razón por la que este poder me gusta tanto Mira, ya, a ver Por aquí más o menos Mira Esa no era, era este otro Ya, aquí no hay ningún objeto Aquí está Ah, acá era un agua vital Nos va a servir caleta para más adelante Por eso me gusta esta habilidad Porque te ahorra caleta de problema No, no tenés que estar como Cuarto por cuarto Etcétera por etcétera Buscando cada cosa Mira Ahí, leveler ahí Pum Pasaje secreto Y, pam 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 Ah, pero es que aquí también había monstruos Se me olvidó Listo A ver, ya, listo Espera ¿Estás bien? Ah, mira Tiene una roca encima Dudo que esté muy bien No ves herido No te preocupes Feichi Gracias maestra Pero cómo podemos liberarle Usted déjeme a mí Yo me encargo de eso No sé qué hacer Mira Este actor Es bien simple Yo vengo para acá Pum ¿Has levantado tú la roca? No Me encanta tirar frases de Así como de ¿Puedes hacer tal cosa? Nope Más que nada Por ver cómo es la acción En el otro personaje Si la roca de la serie se bloqueada Creará muchos trastornos A ver, a ver No esperaba que vinieras a ayudarnos No me extrajamos Nosotros somos los que estamos agradecidos Y sí Bastante agradecido Por lo que dijiste Blablablabla Que Ah ya Le está preguntando Con lo que se dio la duda Y ya Bueno Digámosle que sí Jum 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 Lul Gaslight En su máximo Bueno En su máximo Impresión Pero Jum 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 Buen viaje Amigos míos Si Obvio ¿Qué quieres decir? La maestra Hama No me ha vuelto A mirar a los ojos Desde que dijo esas palabras O no Obvio Ella no No creo que fue eso Dudo que me lo dijera Aunque le preguntara Bueno Bueno Es solo que ¿Qué qué? ¿Qué qué? La maestra Hama Me lo dirá Cuando habíamos terminado Sí Lo más probable Al menos eso creo Ya vamos a Solo por los Loles Ya no tiene nada de valor aquí No mentira Así O no Va Ahí sí Entonces aquí cuando hay un objeto guardado Aparece eso Lamentablemente gasta Bueno Igual no gasta tanta energía Pero Así como les decía Que hay que ser paranoico Como Jugando Pyro Bueno También soy paranoico Bueno No paranoico Exactamente La palabra Pero Oh no Listo Muertos Muertos Los otros dos ¿Qué había aquí? Ah no Ahí había otra cosa No hay que ver Creo recordar Que por aquí Había para Creo recordar Que por aquí Había para Matar a un O sea Para revelar algo más Pero no recuerdo Donde Bueno Por mientras Aprovecho De salvar A todos Los que Estén Ahí Lurkeando Mucho Medor Seguir Por ahí Ahora Hora Hora de la técnica Que técnicamente La primera Todavía se podía Seguir reproduciendo ¿No? ¿No? Me voy a venir por chumba No, ya, pero no me va a dejar farmearlo No, entre los 71 y parís poquito Mira, un antídoto Vamos a ocuparlo del tiro nomás Aprovechando Ahí está Ah, ya Le dio parálisis y sueño ya No voy a curar nunca la... Ahí está Yaaaaa... Carajo ahora no recuerdo si por aquí había un... Hmmmmmm... Ah Phil, muérete. No recuerdo si por aquí había un... ¿Cómo se llama esto? Ok, era. Más encima se me envenenó. Ah, falta correr. Ahí está. ¡Pelo! Voy a huir de aquí nomás. Sí. Y... Voy por el otro lado, ¿verdad? Sí, me imaginé. ¡Ah, mira! Ya, ya. Ya. Pero nada por ahí. Ok. Aquí voy a tomar un pequeño desvío. Pero no por ahí. Espera, ¿qué había? Ya. Acá. Acá. Acá está Xian. 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 Altin. El templo Lama. Ya no. Vamos a ir por ahí entonces. Unos. Unos. Ya. Unos. Bueno. Gabi, ¿cómo estás ahí? Bien. Pues ahí. ¿Y usted compa? ¿Cómo estás? No. Una. Unos. Unos. Escuchos. Leyes. um. Dijo el otro. ¿Qué hay aquí? Unos. muchas gracias compa se aprecia el saludo pero por qué no porque no sé qué es ese cristal al principio mira ven esto es lo que decía no me equivoqué ahí sí entonces aquí no hay nada vamos a la siguiente casa nos ponemos aquí nada nos ponemos por acá nada venimos más para acá nada y yo estoy retomando cada cierto tiempo pero la verdad es que mira y le comentaba esa cuestión a otro loco que últimamente tengo el problema de qué de por sí pucha y ahí vamos a esperar a que vuelva y bueno ya está igual partí contando cómo estaba yo tengo el problema que últimamente no estoy haciendo mucho de stream pero aún así más que nada porque estoy metido en muchos otros lados pues en vez de estar en mi canal estoy metido en otros mira veis aquí hay un objeto por eso por eso quería obtener estas energías desde el principio del juego veis hago eso nomás entonces al final eso es poco lo que yo moví el canal pero ponte tú siempre te ando compartiendo ahí en el del edad en el del en el del didi el del mech bueno en el del mech no 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 me meto al chat de vos pero igual igual estoy compartiendo y todo y hay un compa ahora de otro server que también empezó a streamearlo lo estoy ayudando ahí por si bien por si quieren pasar a ver su canal y se llama singispini lo tengo ahí lo tengo ahí lo bien que hay aquí ah moneditor no pensé que había algo mejor el juego más moderno tipo no sé fortnite overwatch etc de él pásese por ahí y eso entonces entre una cosa y otra no últimamente no he estado transmitiendo mucho así que por eso he estado como un poquito al debe en ese sentido pucha necesito ir para allá para arriba pero tengo que si o si para el otro lado igual hay no dije el nombre del nombre del canal puede singispini lo pueden buscar ahí si no yo lo tengo entre los canales recomendados no me entiendo lo tengo como canal recomendado pero está en el server de discorde o sea el mío obviamente ya esto era lo que diría yo ¿sabes qué? lo voy a cambiar porque al rato me equivoco ahi esta ah verdad primero aquí afuera nada casi hago un spoiler del siguiente juego osea del del golden sun 2 y bueno ya es bastante spoiler que el hecho de que haya un segundo juego porque digo que es bastante spoiler porque significa que no se resolvió todo en el primero si eso es un roasting todo caso igual chumba a gaby hace tarde que hablaros con ustedes dos bueno entre ustedes no se si se conocen miren y ahora que lo cambie de lado me sigo confundiendo igual entre ustedes dos no se si se conocen pero bueno ahí les presento a chumba te presento a gaby A Gaby, Gaby te presento a Choomba, los dos son simpaticos, Choomba también hace streams, Gaby a veces, pero hace rato que no streamea. Como les digo en este canal siempre haber cordialidad. Ah no, ya les vine a revisar la casa. Eh, lo siento pero ahora me van a ver yendo casa por casa, revisando lo que les puedo robar. Mira, ve. Mira. Unas hierbitas. De las que curan. Mira. Ah, dale. Uy, estoy tratando de hacer uno por semana. Ahora. Sue está salvo, gracias a ti y a la maestra Hama. Recibe mi terna gratitud. ¿De qué me sirve la gratitud? Yo quiero una recompensa. He herido por las rocas cuando me olvidé del tem problema. Me da pena que mi entrenamiento no me sirviera de mucho. Pobrecito. Pfff. Ah bueno, por lo menos ahora el viejo le cree. Ahora el viejo cree en las premoniciones. Eso es bueno. Carta. Insisto. Ahora que cambié de lugar el... Ah ya, para acá. Aquí hay uno. No hay más objetos? No, ya. Entonces es todo lo que hay aquí. Aquí no hay nada, y ahora se ve por aquí más o menos, tampoco, bueno, al final le voy a adelantar un poquito eso, a ver aquí que hay. Ay no, no podía evitar el bosque de alguna manera, no, no puedo, si o si tengo que atravesar el bosque, a ver como era, pucha es que quiero, ah me está, es que no puedo regresar por aquí, bueno, se cancela, mira esto es parecido a los pokemon, que parezca que se pueda cortar no significa que se pueda cortar, pucha, no, por aquí no puedo ir un poco más hacia arriba tampoco, a ver, veamos aquí si puedo, ah mira, este es mejor que eso es por esto, mira, mira, movimiento 3D, nunca me voy a cansar de decirlo, este, este juego fue el primero como en pecho, este es de la Game Boy Advance, y aún así fue el primero que introducí este movimiento tridimensional, o sea, bueno, no tridimensional exactamente, pero me refiero sin irse cuadradito por cuadradito, te dejais que podías caminar en diagonal, digamos, movimiento 360 digamos mejor, igual, obviamente el juego te toma las cuestiones como en cuadrado por cuadrado, pero en el movimiento por lo menos no se nota, ya, firme, démosle con todo nomás, ay no, ese ataque es muy débil, eh démosle con esto, y todos con la vida al máximo, igual yo no me acordaba, pero apretando en el mapita aquí, la verdad no la ves en el mapa, de repente te encontrarás cuestiones, me acordaba que eso pasaba en el 2, pero no en el 1, ah, voy a ir nomás por ahora, bueno ya, sigamos nomás con la aventura porque, si no se va a demorar de más, se va a alargar de más, es el puro viaje de vuelta, después veo como llego al otro lado, bueno, y para esto nos sirve ahora, esta es la segunda utilidad del cuestión, me miren, fíjense la barriga del lado, si se fijan, doy unos cuantos pasos y subo al tiro, ya, ahora si, a ver, listo, si se fijan, con esta cuestión no afecta en nada realmente, lo bueno es que esto, no me dio por tiempo, no dejo de sudar, ojalá hubiera traído una muda, ajá, quiero una muda, ven aquí, voy a pasar de largo esta cuestión aquí, ah, carajo, me volví a equivocar, listo, ahora los dos son revelos, mira, se ven, miren, no, estoy aquí, listo, ok, pum, chau calor, y el calor, y la barra de calor va aumentando solamente mientras camine encima del, no, si, nada hay que decir, si, ahora estoy haciendo esta hora porque me desocupé nomás esta hora, si, eso es lo que, eh, eso es lo que les deseo antes, porque donde, me pongo a compartir en otro lado, al final me termino desocupando, terrible tarde, pero si, en particular, igual cacho que me iría mucho mejor, streameando, si quisiera lo de stream mas temprano, pero no se, aparte esta tambien el tema de que, no siempre salgo a la misma hora, es decir, hay días que hoy llego mas tarde a mi casa, y bueno, da lo mismo a la hora que llegue, mínimo puedo, mínimo estoy tranquilo ya en mi pieza y todo, a las 12 de la noche, ay no, me quedo bien, y que hay, esto supuestamente habría que evitarlo, pero, como queremos ganar mas nivel, obviamente vamos a pelear, aquí vamos a lo lloro nomás, bueno, igual no es que sirva, pucha, ahí todo lo que tengo, eh, todas esas son de, de cuestiones que nada que ver, esas de daño de tierra, estos son, no, no tengo nada que hacer aquí, ya filo, eh, no tierra tampoco, es que, pucha, este tampoco tiene nada que puedo usar, espérate, como que, como que joya del frio, ah, tiene un ataque de hielo, entonces, no mentira, no tiene un ataque de hielo, pensé que si, pero no, bueno, ya filo, un ataque de Huenyamara, este no tiene nada de nada, perfecto, ah, y esta es la que tiene mas, este, oportunidad de meter un daño considerable, ah, no mentira, el que tenia mas posibilidades, entonces, era, Iván, ah, no mentira, Iván atacó primero, si, tenia razón entonces, espérate, entonces, esta hormiga, es de fuego, entonces, espérate, porque si es de fuego, entonces, lo contrario, este le puede hacer daño, pero este no, este algo de daño va a hacer, y, el daño principal tiene que ser el de ellos, y, le metió mas daño que el otro, Jajaja, clodrigo. Ah, es verdad que puedo operar varias veces contra estos monstruos. Nos vemos. Eh, cuídese. Oh si, se regrese. Ahí está ¿Será? Tocará farmeárselo Pero es que es raro Habría jurado que Dale Habría jurado que esta porquería Eso sí aparecía como Pocas veces Pues no creo que se me haya buggeado 168 Igual esta está buena Para ganar monedas más que nada Nos vemos Gaby, cuídese A ver No, no me sirve de nada Para farmear realmente La única utilidad que tiene Es que está ahí Que va a spawner siempre Pero hay otros mejores Para sacar Hay otros mejores Para sacar ¿Cómo se llama esto? monos Y hacha volcán 195 y no se puede equipar el otro ok y en este espada ártica 171 eso quiere decir qué esta otra hacha no le va a aumentar nada ya dale entonces aguanto a subir 176 y este 196 se va a equipar a gareth y le voy a dar la espada ártica a este otro no es muy buena ahí está el antídoto antídoto era lo que tenia que usar no elixir que más que más que más las hierbas sale mejor dárselas a Iván porque el loco al final tiene como el... tiene los primeros turnos siempre a ver este 140 22 que hago le subo más el ataque a gareth porque va el gareth el que tiene el ataque más alto extremo ají no los tiene equipados. Ah, ya filo, morí. Uff, eso pegó fuerte. Y ahí está el monstruo. No, lo vamos a ir a tocar de nuevo. Y vamos por más agüita. A ver aquí que hay. Más agua. Y más para acá arriba. Debería haber más cosas también. Vamos por ahora. Por querer huir. ¿Qué hay? Ya. No me cierro todavía la pierda de up sinergia. No quiero ahí nada. Uff. Menos mal. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pobre baje. No hay nada. Pfff. Un chin. Lo vamos a tocar con todo chin de una. O tal vez no A ver... Ah, mira Guardar, si no equivoco Servía para Aumentar la defensa No, resistencia Entonces Mira Más encima Me tiene que llevar justito antes de llegar ahí Mira Eh, poción igual no es que me sirva de mucho No, casi igual no es que preocuparse tanto, tanto por Por cosas como ¿Cómo se llama esto? Por quemarse o cosas por el estilo Porque igual Da lo mismo Te puedes curar A ver Te quemaste Mala suerte Pero te puedes curar Y creo que Sí, investigué todo el Todo el desierto Claro Nada más que hacer por aquí Ah, mira, es menos mal que se me ocurre seguir mirando Y de lo mismo porque eran Money y tan nomás F Ya pensando yo Si era algo útil Estoy casi seguro de que una de esas huyo No hay Que por el desierto hay algo Ah ya, ahi esta. Uy estan que se mueren todos. No, mintais si podis. Es que aquí, pimienta. La pimienta siempre se me olvida pero creo que subió a la suerte. Si. La suerte, básicamente, mejora a los críticos. Y creo que esta ha mejorado. Un puntito nomas. Mmmmm. Ya, pelo. Le voy a aumentar el protagonista. Ah no, menti, a su hielo. Osea que le mejoraba al otro. Y ya, y volvió. Ya. Por ahi tengo que ir entonces. Vamos. Mmmmm. Espérate. Ah, comencé a cobrinar en círculo. Eh. Ya, a ver. Tendré que ir por allá para arriba. Si, creo. Bien. Mate a uno. Listo. Ok. Ok. Aquí, por aquí. Ok. Entonces. Derechamente vamos por acá. Ah, no hay nadie. Efe. Pensé que iba a haber algo. A ver. Ah no. Nada por ahí. Ouch. Esta chica. Eso para mí es una chica. Si te riverame. Ah vale. Por aquí está la salida. Salida. Ah, cago, 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 cago. Ah, cago, cago, cago. No pero. Quiero probar. Igual yendo por el otro lado. ¿Por qué no recuerdas si por aquí había algo o no? Ah, no es imposible, va a ser por ahí. No, ya, ya sé, me estaba confundiendo con otro juego, ese era el problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Ya. Entonces eso es todo lo que hay por ahí. ¡Una mentícora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay no! ¡Noooo! Ayuda, tengo que matarlo rápido porque si no... A ver... A ver... No, obligado a usar... A ver ya, vamos a usar cura... No, si, si, vamos a usar cura con este... Solo por si acaso... Este otro... ¿Qué tiene que pueda ser útil? No... Ya dale, vamos a usar una sinergia nomás... No queda de otro... Ah, este que tiene... Dormir e impedir no van a funcionar... Mmm... Ya, vamos con el tornado... Y esta también es fácil elección... ¿Por qué? Porque tengo que aprovechar... El bono de ataque de todo... ¡Uy! A ver... Se salvó... Mía... Viene... Ya vale... Falta que... De... Mmm... Listo... Se logra un poquito de... De... Sinergia... Lo que! A ver... Me decía 2 y 3, pero ni idea que va a ser el primero. No, parece que no van a spawnear. Vamos a ver... Ahí está. Cachavar ahí... No, 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 no... A ver, pam pam. A ver, con este vamos a tirarle un tornado. Y con esto un cuerno de hielo. Si. Ok... Lolo. 80, si igual no es tanto lo que quita. Y al final el único que tiene con el poder suficiente va a hacerle algo ahí, bueno. Veis, 120. Bien, se murió. Bueno, por ahora lo voy a dejar hasta aquí nomás porque igual ya es tarde. No, pero no quería... Pucha, ya terminé la semana pasada sin streamear, pero igual quería streamear sí o sí. Ahora. Bueno. Vamos a guardar primero. Sí. Y solo por si acaso le vamos a poner un save en... A ver... Ya lo voy a guardar en el 10, o sea en el 9. Listo. Y bueno. Por mientras. Gente. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día. Eh... Chumba. Gaby. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Bueno, el Gaby ya se fue, pero... Pero igual que en la gracia guarda. El siguiente stream... No sé cuándo lo voy a hacer. Pero sí, como dijo el Gaby, voy a tratar de hacerlo más temprano. No mucho porque no... No quiero tener tiempo, pero... Pero sí, aparte... Pucha, ya quería hacer como el... Igual que el año pasado el stream... Ahí navideño. No pude, lamentablemente. La verdad es que... Que me cansaba igual después de... De la navidad. Eh... Pucha, para el año nuevo igual. Quiero hacer el stream. Eh... Después de la... Después de la celebración de año nuevo y todo. Así que lo mismo. Si llego a streamear el día... Este... El día... Sábado. Sería pasado de la una. Pasado de la una de la mañana. La parte buena... Es que como... Mi familia es casi toda gente vieja. No es que vaya... No es que vaya... No es que vaya a ver mucha gente... O sea, no es que vaya a ver mucha parranda ni nada. A ver... Eh... Vamos a ver a quién le puedo tirar Raid. Este... Obviamente no de Golden Zone. Pero a ver... Algún jueguito tipo RPG. A ver... En categorías. Mira... Alguien me está jugando Golden Zone. Mira el niño me está jugando Crystal también. A ver... Lo voy a tirar a un stream de Pokémon. Ahí vamos a ver... El Golden Zone tengo la duda... Ah... Si soy el único... Mira... Que lo diría... Espérate... PNGTuber... PNGTuber... LOL... No tenía ni idea que existía eso. Pero bueno... Entre los dos hacemos... Diecisiete espectadores... Interesante... Ok... Entonces Golden Zone no... Porque no hay ninguno en castilla. No... Ah... Pokémon... El cristal... Ninguno en castilla. No... A ver... Ah... Mira... Puche... Igual quería... Streamar de este... Pero... No sé este juego... Pero ya... Si lo vamos... A ver... Le vamos a tirar Raid a este... Un carro que va recién empezando... Al parecer... Este... Escucha... Lamentablemente... Incepto... Ya... Un momento... Casi... Hoy me empecé a morir... Ah... Lamentablemente... No sé cómo... Cómo hacer estos... Cuestiones desde el... 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 Al... El... El... Creo que aquí haces un poco... Si, en español. Y habla. Bueno, gente, muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día. Ya les dije más o menos cuando planeé streamar y todo. Y bueno, como siempre les digo, en este canal no solo hará la originalidad, pero nunca va a faltar la cordialidad. Oh, carajo. Muchas gracias también, obviamente, como no se me podía olvidar, a Razormind. Que le dejo... Espero que sirva... Ah, carajo. No está. Bueno, eh... Lo mismo de la última vez. Dejemos... Voy a dejar derechamente el... Este... Voy a dejar derechamente el canal. Yo mismo. Porque el maldito streamlabs no quiso hacerse presente hoy día. No, espérate. Ahora que lo pienso, deseo la playlist. Eh, filo. Ahí van a ver cuál es mi playlist que tengo para... para los stream. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente stream. Y eso. Y bueno, no se van a dar un despedido porque tengo que pincharle el botoncito de Raz. Está empezando la raíz. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Nos vemos gente, cuídense. Dos. Dos. Tres, tres. Ocho. C Broadway 616, Tres, tres. FO, tres. Gracias por ver el video